Usted realmente no tiene que explicar a cualquier mujer, quién es la que lo experimenta, pero el síndrome premenstrual, también llamado TPM o tensión premenstrual, que es una colección de síntomas físicos, psicológicos y emocionales relacionados con el ciclo menstrual de una mujer. Esto puede tener un efecto real sobre su estado de ánimo, así como los que te rodean. PMS Film de World Choice Products puede ayudarle a afrontar el dolor y las molestias del síndrome premenstrual. PMS Film es una fórmula para la mujer, con una mezcla de ingredientes naturales a base de plantas claves que pueden ayudarle a reducir los calambres, el hinchazón, irritabilidad, mal humor y sensibilidad en los senos. Así que cuando llegue ese momento del mes, podemos ayudar con PMS Film, otro producto de calidad para su buen estado de salud de World Choice Products.